Hola, soy Karen Bruches, en la escuela número 35, digo, número 6, con los compañeros al INTA a hacer una visita. Estuvo muy bueno la parte de la estación de agropecuaria, también en la parte donde con un tubito sacaban la planta, cuántos gajitos chiquititos se formaban para que hayan más plantas, como para que crezca más. Estuvo muy bueno, también en cómo era la planta flotante, estuvo muy buena, la visita muy interesante. Yo también el día de mañana me gustaría ser ingeniera porque ya me gustó, me gustaba desde chiquita y también me gustaría algún día volver a visitar al INTA con algunos compañeros a sí mismas por mi propia voluntad. Como mi hermano es agropecuario y le gusta el campo y todo lo que se hace, cuando llega a las facultades siempre le pregunto qué hace, qué le toman en las evaluaciones, cómo es, si es difícil, todo lo que hacen. Y es divertido, a mí me llama mucho la atención de cada cosa que hacen, cómo lo crean, cómo el afecto que le ponen, le ponen carisma, ánimo. Es muy divertido. También a mí me gustaría ser agropecuaria, como lo dije, porque lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, tengo muchos planes en mi cabeza y lo voy a hacer porque confío mucho en mí misma. Tengo muchos proyectos y el día de mañana quiero cumplir uno de los primeros de terminar la secundaria y ser una ingeniera agrónoma, tener mi título, mi casa, trabajar en el campo. También como hicieron acá los chicos de INTA que nos explicaron cada tema, cada proyecto que había acá, cada cosa que se hacía. También algún día me gustaría hacer eso, porque me siento muy bien y como que me gusta. No es que, digo, me gusta porque vino al INTA, porque vino tal cosa. No, no es por eso, sino que a mí desde chiquita me gustaba y siempre me gustó estar con mi familia por ahí en el campo, con mi papá, con mis hermanos, pasamos un lindo día en el campo. A mí realmente me gusta y el día de mañana me gustaría ser ingeniera agrónoma y sé que lo voy a hacer porque tengo muchos logros. Cada cosa que me ponga en la cabeza lo voy a lograr. La visita fue hermosa, pasé un lindo día con mis compañeros, cada cosa que preguntábamos. Papá era diminuta, pero nosotros nos sacábamos nuestras dudas y aunque sea diminuta y el otro sabía y aquel otro no, pero igual nos informábamos mucho más de lo que sabía el otro o de lo que sabía uno mismo. La visita fue muy linda, estuvo todo muy linda y muchas gracias por recibirnos también.